También terminamos hoy nuestro encuentro con las doctoras que han estado atendiendo a nuestros niños en las escuelas públicas de aquí de la ciudad de Pando y del departamento también a nivel de salud vocal. Como sabemos la prevención en la salud es fundamental y también en esta área no lo es menos. Y sobre todo es importante cuidar ya de chiquitos todos los detalles para que luego puedan llegar a la adulta con todas las piezas dentarias en este caso o con mejor calidad de vida en todo el resto de la salud de nuestro cuerpo. Te sueño Quiero saber ¿Se va haciendo una planilla o algo para que ellos tengan, para sumar a su carnet de salud, para acompañar al médico también en las diferentes áreas? Sí, nosotros cuando, en caso de, como esto es un programa de promoción, o sea, en realidad eso tiene un permiso de los padres los padres autorizan o no a esta actividad todo se hace en la escuela, en el marco de la escuela, se hace una suerte de camilla con las propias mesitas de los niños es un programa muy amigable porque el odontólogo trabaja en la escuela, es indoloro, no sienten dolor ellos quieren, generalmente le levantan la mano para ir primero y eso genera también un cambio a nivel de la cultura, ¿no? Las generaciones más viejas sabemos el terror que le teníamos al odontólogo Así que, bueno, se trabaja muy bien Nosotros apostamos también a la contratación de odontólogos jóvenes que tienen mucho empuje que además están permanentemente innovando en relación a mejorar el vínculo con el niño y además es una intervención rápida que en escuelas muy numerosas, más de una semana no estamos porque la idea es que va todo el equipo y trabaja con todos los niños en un corto tiempo Si, maravilla porque para ellos, me imagino, es como un juego y van incorporando eso, van contentos a su casa y como que también entran en el hogar a ver que es tan importante la salud bucal de otra forma, ¿no? Sí, sí, y además ellos también tienen la posibilidad, trabajan con sus maestros y sus maestras, todo lo que tiene que ver con la salud incorporan la integralidad de la salud, ¿no? y todo lo que importa en la salud, todo lo que tiene que ver la salud bucal con el resto de nuestros cuerpos, la importancia que tiene de tener una boca sana Pero a nosotros nos gusta mucho también trabajar el tema de la sonrisa, de la alegría con los niños y la posibilidad de sonreír, nosotros siempre les decimos a los niños que bueno la posibilidad de sonreír con libertad, ¿no? porque, este, y ellos se enganchan muy bien, la verdad es muy positivo este programa Sí, y sin dolor, ¿no? porque capaz que están chiquitos no conocen todavía pero más adelante si no se cuida la boca, duele Sí, exactamente, exactamente, por eso nosotros sabemos que, bueno no todas las personas tienen las mismas posibilidades y, bueno, es una manera de generar política universal porque todas las políticas que desarrolla la Intendencia en la temática de salud son política universal es para todas las personas, tengan el prestador que tengan y tengan los recursos que tengan entonces es una forma de democratizar también un servicio que nos parece que tiene que llegar a todo, a todas las personas Les agradecemos, como siempre, vuestra preferencia recuerden que todos los trabajos pueden volver a disfrutarlos en Youtube por estar más fallos en Facebook, por ser familia nos vemos nuevamente en una semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!